¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Conecta con la flojera con Grecia Sánchez! ¡Vente, mi Grecia! Ya me anda robando mi cobija, vente pa' acá A ver mínimo, tápate Chihuahua A ver, mi Grecia Tu chal Oye, mi Grecia, cuéntanos, ¿qué haces tú en un día de flojerita? Ay, dormir, dormir, veo una película, comer palomita Ok, pijamita, calzoncito, liguero Ay ¿Nada? Nada, no No, pijama, pijama ¿Tienes novio, mi Grecia? Sí Y cuando estás con tu novio y es un día de flojera, ¿qué hacen normalmente? Dormir O sea, literalmente dormir Nos ponemos a ver disco en una serie y nos quedamos novios ¿Y si duermen y se ven a serio? O no son Mandela No, porque igual y pueden, no sé, estar leyendo el teléfono Yo no sé qué estás pensando, mi Grecia No, sí, nos dormimos Nos quedamos dormidos completamente, o sea, estamos literalmente Oye, ¿y ese día, cuando es un día de mucha flojera, cocinas, pides por delivery? ¿Qué haces? Casi siempre pedimos, pero sí, a veces sí nos da paso ¿Qué se comen un día de flojerita, mi Grecia? O lo que se te antoje Ay, no, pues es lo que se antoje Sí, hay en la cena lo que se antoje Pero si no, pues qué, ¿qué podemos hacer? Una pastillita Ponle tú que es un día de flojera Eso sí, oye, ¿y si toca el del gas o el del agua o el del teléfono? No, ni modo, ni modo ¿Nadie? ¿No les abre? Hoy no existe No, sí, no, no El teléfono, sí estás pendiente del teléfono, supongo Ah, sí, claro Que de repente hable Carlita, oye, ¿sabes qué capítulo del dicho? Yo esa, yo esa literalmente cuando me dijo, capítulo del dicho yo Y tú sí, buenos días, noches, tardes ya Desde que no, que no, jalo, jalo Mire, nada más, Pamela Oye, en tu día de flojera, ¿eres productiva, no eres productiva? ¿O sientes que también echar la flojerita es necesario para uno? Ah, pues mira, la verdad sí, soy productiva, pero sí, sí me estás echando O sea, pero sí es necesario, como echar la chorcha, el choñito y todo Pues sí, ay, no, sí, claro A mí, para mí me encantan mis fiestas de 15, 20 minutos Ok O dos horas Oye, ¿cuándo es de flojera te arreglas, te peinas, te bañas, no te bañas, suscitas, sí, por aquí, mira No, me baño, no, sí, sí me baño, como para relajarte el cuerpo, más que nada Ok, o sea, te ayuda a relajarte la ducha Sí, 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 me ayuda a más que mi cita, a más de gusto, te sientes limpio Sí, porque luego nos duermen todos sudados y puestos, ¿sí? ¿Para qué queremos gente puestos? No, 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 no A ver, trae pa' acá, mi Grecia Me encantó, a ver, otra vez ¿Otra vez? ¿Fue cómo? ¿Ubica los trompos, familia? A ver, dale vuelta, dale vuelta Tres, dos Y así se va Grecia, familia Recuerden, conecten con el dicho Barabara, barabara, cien varitos, cien varitos Llévele, 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 la covicha la covicha Barabara, ¿está? ¡Heje! W Gracias por ver el video.